Registrada Si, estamos contentes, estudias, cantando Para que registra la ilusión Contentísima y ojalá que el público Que se va muy bien Hay un bonito refrán que dice El hombre por su mejoría, con su clase de caría Pero en este caso, tú estás sacada por una buena propuesta que te haya hecho Más de ti Hay que estar sacada por una buena propuesta que te haya hecho Claro, acepté Porque acá también hay buenos músicos Y me trataron muy bien Y estoy muy contenta por eso Pero me trataron bien ¿Qué recuerdos de tu profesión? Pues nada Todo lo tengo acá Mis compañeros son muy buenos conmigo Y no, de verdad No, yo de verdad nada Hasta mi tiempo Te han vinculado bastante con el hijo del alcalde Con Chalupito, ¿qué pasa? ¿Qué opinión? De verdad No, le mando un beso Muy grande para ti Te quiero mucho ¿Qué estás con vos? No, es mi amigo Le mando un beso Mirándolo, ¿no? ¿Puede ser un amigo cariñoso? Tal vez, de repente Es mi amigo No, de verdad No, de verdad Muchas gracias Esta es ilusión Porque registrado Estoy muy contenta de ser acá Y ojalá que el público Me reciba bien Muchas gracias Un beso ¡Tú! $%éLos $%. $%!? $%& $%& $%&